1, 2, 3, 2, 1, tiempo La banana es monótono, pero se da cuenta que suena como todo, medio monótono, ay yo, entro como quiero, no como todo, estoy bailando porque me siento en todos los ritmos dignos, hip hop, no suena sucio, me gusta suena limpio, esto es de verdad, hace daño, yo compito. Pero no me hace daño, si querés alander yo te invito. Cada vez que el ritmo negro sabe sueno fuerte, es monótono, del tono te destino a toda la muerte, vos sabes que yo no potente, no da fe, tú no soy indigente, no soy ni opulente, paciente, cuando ritmo soy caliente, entro en el tap para penetrarte toda la mente, no con eso, sino que cal tranquilo, que entro con estilo, porque yo soy paciente. Tengo la mente de un esquizo, penetra mi mente, pero yo pedí ayuda, ni mi psicólogo lo hizo, porque nunca quiso, se dio cuenta que a este le falta polenta, falta guiso, no entiende, como lo hago, porque para mi, que no entiende que no soy un niño indigente, tengo amplitud, ya que hay verosimilitud en mi forma coherente. Hey, cada vez que el ritmo vos no creces, no me faltas polenta, arena del éculo pareces, hey, vos sabes que vos desapareces, más o menos, pero más que el tuyo es mi nivel, hey, no te lo hago, hey, tranquilo que Kila entras con este estilo negro, ya lo demostré, que la mente se agitó, quiete ese ágito, por correr, porque le dije que te robé. ¡Oh! 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 ¡Oh, baby! ¡1,2,1,2,1! ¡Las a quemas! ¡Sí! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!